la goza, la caribeña, la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4881 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la K Millonaria de Colombia. Cada cinco minutos ganada hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros cuando hay Supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de suerte en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 76-59. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pensadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 49-85. 49-85 es el número ganador de esta tarde 20 de julio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Sabana Grande en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto revancha y conviértete en millonario. Autorizado por Coljuegos y válidos para mayores de 18 años. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos. La caribeña, quien la gana es quien la goza.